Un tabuso de armas alrededor de las 13 horas en calle Jaime de Nevare, en el barrio Analdi, en razón de que una persona, un masculino de alrededor de 39 años de edad, se acerca a la comisaría sexta de Plaza Huíncul, donde pone en conocimiento o denuncia que en el transcurso de la noche, entre las 21 horas y las 9 que iba a salir a trabajar, tenía su vehículo FIA de estrada de color gris estacionado en la parte externa de la vivienda y a la mañana cuando sale, constata que tenía varios impactos de arma de fuego, de grueso calibre, como así una rueda de llanta. El personal hace la experiencia, constata esta situación, y bueno, se registra y se inicia un legajo público. Se está investigando esta situación porque por la característica del hecho, en realidad son muchos impactos lo que tiene el vehículo fuera de la vivienda, donde también hay vecinos, y supuestamente la persona escuchó ruido, pero restó importancia en los ruidos, bueno, los disparos son... producen bastante sonido, o sea que llama la atención que nadie haya visto o escuchado nada al respecto. Así que ese hecho se está investigando, igualmente se tomó la denuncia y se le dio intervención a la fiscalía local. En el lugar se tomaron notas del nuevo impacto que tenía el vehículo en toda la carrocería, ocho eran sobre la carrocería del vehículo y uno era en una de las ruedas. Se secuestraron dos trozos de plomo deformado. ¿La persona pudo denunciar si tenía o pudo decir si tenía algún inconveniente? La persona manifestó que no tiene inconveniente con nadie, que conoce el motivo de la agresión, pero bueno, la denuncia fue tomada tal cual y la radicó la persona, y bueno, a raíz de eso nosotros empezamos la investigación. Lo que a nosotros nos llama la atención es que nadie haya visto o escuchado el hecho en sí.